Ok, solamente como último dato, creo que lo mencionamos, pero recordarles que no todos los verbos que en español son pronominales, porque también nosotros los tenemos, bañarse, maquillarse, cambiarse, vestirse, no todos los que en español son pronominales también los son en francés. Por ejemplo, casarse sí es, casarse y en francés existe se marie, pero por ejemplo divorciarse no, divorciarse es divorcer. En francés no existe el verbo se divorcer, no existe se divorcer, divorciarse, solamente es divorcer. Entonces, en francés si quieres decir yo me divorcio, simplemente tienes que decir je divorce, eso ya significa yo me divorcio. Es incorrecto que digan je me divorce, porque ese verbo divorciarte en francés no es pronominal, es un verbo ordinario. Entonces, con el paso del tiempo vamos a aprender, vamos a cuando nos aprendamos los verbos, pongan atención en esos verbos que no son pronominales y no quieran hacerle igual que en español traducir literalmente, porque no todos los verbos que son en español pronominales también son en francés. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno. Bueno, vamos a continuar con vuestro libro, l'unité 2, creo. S'il vous plaît, open vuestro libro a la page 40, creo. Ah, nos falta algo que ver de la última que vimos que son las preposiciones. Page 39, s'il vous plaît. Nada más analizamos este cuadrito de gramática. Voilà. Son de francés, page 39. Son de francés. Puede ser de ici. Oui. Ok, en un moment, laissez-moi chercher l'audio. Ok. Vamos a diferenciar dos sonidos del francés. Bueno, los dos tipos de E. La E cerrada y la E abierta, que están representadas por estos símbolos. Vamos a aprender a diferenciar singular y plural. Entonces, écoutez les nombres de pays. Hay que escuchar los nombres de los países. Y chequen si ustedes, vous entendez le, si escuchan le, con la E cerrada, masculin. O si vous entendez le, con la E abierta, pluriel. Aquí tienen dos ejemplos. Repete. Le Canadá. Bueno, eso es un mal ejemplo porque empieza a convocar. Yo les pongo este mejor. Como la S final no se pronuncia, tienen que poner mucha atención a la pronunciación del artículo. El artículo definido. Si es singular, la E se pronuncia cerrada. Le. Y si es plural, la S pronuncia abierta. Le. 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 ¿Tu comprendas? Oui. Es muy importante porque con eso van a saber si están hablando de uno o varios objetos. Porque en francés las S que agregamos no suenan. Entonces, la única diferencia es el artículo. Hagamos, por ejemplo, pronunciemos el libro y los libros. Le. Libre. Le. Libre. Le. Le. Libre. El celular y los celulares. Le portable. Le portable. Le portable. Le portable. Ok. Entonces, es muy importante pronunciar bien en los artículos singular y plural. ¿De acuerdo? Bien. Oui. Oui. Alors, escúltez, s'il vous plaît. Vamos a ver qué países nos dictan. Attention a la pronunciación. B. Exemple. Le Canada. Les îles Fidji. Un. Le Pérou. Deux. Le Brésil. Un. 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 8 Les Emirats Arabes Unis 9 Le Royaume-Uni 10 Le Liberia Ok, pardon. Disse écouter, pero creo que los tenían que anotar. Alors, vamos a escuchar de nuevo, vamos a escuchar de nuevo, écribir, essayer de crear los 10 países, tratar de entender los 10 países. D'accord? Oui. B Exemple Le Canada Les Iles Fidji 1 Le Pérou 2 Le Brésil 3 Les Pays-Bas 4 Le Liban 5 Les Etats-Unis 6 Les Philippines 7 Le Laos 8 Les Emirats Arabes Unis 9 Le Royaume-Uni 10 Le Liberia D'accord. Les Pays-Bas 4 Les Pays-Bas Le Liban Le Liban 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 5 Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis 6 Les Philippines Les Philippines Oui, c'est le Royaume-Uni 7 Laos Le Laos Le Laos Le Laos Laos Oui, c'est le Royaume-Uni Les Emirats Arabes Unis Les Emirats Arabes Unis 9 Le Royaume-Uni 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 10 Les Libériens Oui, très bien Ce sont les réponses Merci, super Vous pouvez dire à nouveau Vous pouvez prononcer les Pays S'il vous plaît, Rosa 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 Ok, Romeli Vous pouvez lire les Pays à nouveau Oui En Le Pérou De Le Brésil Les Pays-Bas Les Pays-Bas Les Pays-Bas Le Liban Les Etats-Unis Les Philippines Les Philippines Le Laos Les Emirats Arabes Unis Le Royaume-Uni 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 Les Libériens La última cerrada Le Liberia Le Liberia Ok, merci Recuerden, el singular es Le Y el plural Les A menos que adelante hay una vocal Entonces ya sonará la S Como en Les Etats-Unis Les Philippines Bien Compris Les Elefs Bien Très bien Bon Alors Teníamos que Recuter Teníamos que volver a escuchar Pero ya tenemos aquí la lista Solamente Complete la règle Solamente Completemos la règle Complete la règle Dans le mot La letra E Se prononce E Dans quel mot Dans le mot En la palabra Le Brésil Le Brésil Le Brésil En esta palabrita Entonces la S Suena cerrada Le C'est correct En el número 2 Dans le mot Le Let Es Se prononce E Le Philippine Par exemple Le Philippine Le En esta palabrita L-E-S La letra Se pronuncia E Le Par exemple Les Philippines Très bien Esta es la règle De pronunciación Recuerden Singular Le Y plural Les C'est bien Oui On peut continuer Oui 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 Ok Alors Suivant page S'il vous plaît Suivant page On est Les 102 C'est la page C'est la page 40 Page 40 Les 102 Repete Balade 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 Es paseo Audioguide Audioguido ¿No? Balade Audioguide Existe el verbo Se balade Que por cierto Es pronominal Se balade Significa pasear Igual que Se promené La única diferencia Es la formalidad Se promené Que fue el que conjugaron En su de tarea Es más informal Se promené Más común Je me promen Si yo paseo Je me promen Y se balade Es mucho más Este Formal ¿Fue? ¿Qué es que se ve Audioguide? Audioguido Audioguido Oh oui Merci Es cuando El tomas un tour En un museo O en algún Este En un campo De concentración Por ejemplo Y me tocó Tomar uno Donde en vez De que haya una persona Que te guíe Compras Se puede Rentas Rentas Una especie De radio En la entrada Y en Europa Tienen el idioma Que tú quieras En los grandes museos Y entonces Tú vas Solito Vas con el Con el Con el audioguía Lo vas escuchando Con audífonos Y ya te va indicando Al entrada Usted puede ver esto Del lado izquierdo Tiene la estatua De el David Y la 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 Entonces Eso es un paseo Audioguido Balad Audioguide ¿Oye? Sí Por lo regular Son más baratos Que pagarle a alguien Para Por un tour Se pueden Costar entre Dos y Cinco euros Quizás Bueno En esta unidad Vamos a Nomer Y localizar Del lieu Don Simbil Vamos a Aprender a Nombrar Y localizar Lugares Del lieu Don Simbil Entonces Primer ejercicio Document 1 Escuchen La introducción Del audioguide Del audioguide Escuchen La introducción Y identifiquen Identifiquen por favor En este primer audio Le pay País La ville La ciudad La ville Le quartier Quartier Es el barrio El vecindario Barrio Vecindario Manzana Colonia Quartier Y Le moment De la journée Y los momentos Del día En que No sé Quizás De esto Le moment De la journée Por si no Lo recuerdan Son Le matin La mañana La pre-midi La tarde Pero de 12 a 6 Le soir La tarde-noche Y bueno La soir es como la madrugada Ya después de las 11 de la noche Ya muy muy tarde Estos son los momentos del día Le moment De la journée Repete Le matin Le matin La pre-midi La pre-midi Le soir Le soir Le soir La soirée La soirée Les recuerdo En la mañana En la tarde Pero de 12 a 4 Como el afternoon Del inglés Le soir Es de 6 de la tarde En adelante Tarde-noche Soir Como el evening Del inglés Y la soirée Es muy muy noche Después de las 11 de la noche O las primeras horas De la madrugada Eso es la soirée ¿Vos êtes prêts Para escuchar el audio El audio guide? Oui Ok, alors attention S'il vous plaît Identifiez Les pays La ville Le quartier Et les moments De la journée Bienvenue à la nouvelle Orléans La ville française des Etats-Unis Voici votre programme Pour une journée Dans le quartier français Départ Station du Maine Pour le matin Tapez 1 Pour le midi Tapez 2 Pour l'après-midi Tapez 3 Pour le soir Tapez 4 Ok A nouveau Ou c'est bien A nouveau S'il vous plaît Leçon 2 Leçon 2 Balade audio guidée Activité 1 Bienvenue à la nouvelle Orléans La ville française des Etats-Unis Bienvenue à la nouvelle Orléans Voici votre programme Pour une journée Dans le quartier français Départ Station du Maine Pour le matin Tapez 1 Pour le midi Tapez 2 Pour l'après-midi Tapez 3 Pour le soir Tapez 4 Ok Vous avez déjà les réponses ? Vous avez déjà les réponses ? Oui Vous avez déjà les réponses ? Oui Alors c'est quel pays ? Les Etats-Unis Les Etats-Unis Ok Et c'est quel pays ? France ? Oui Non, 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 non La française France Que ciudad est ? France ? La ciudad Nueva Orléans Nouvelle Orléans Oui La Nouvelle Orléans Orléans Cartier Barrio France Cartier français Barrio français Cartier français Y bueno Dice como Luego Dice los momentos del día Y que presione su número Para como escuchar Información ¿No? Acerca de Entonces Nouvelle Orléans Que dijo ? Matin 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 Tapé un Ah, tapé un Oui, oui, oui Como presiona uno Deux Oui Le midi Tapé Ah, midi Muy bien Que es al mediodía Y minuit Medianoche D'accord D'accord Oui Ok, alors On peut continuer Oui Bon, alors On va apprendre Le vocabulaire Exercice Du Parti Observez Les menus De L'audio guide Voici Vous savez Les menus Et associe Les lieux Au dessin Hay que associe Los lugares Les lieux Au dessin A los dibujos Exemple Sept Y Un avenue Ok, vous pouvez Voir ici Que le numéro Sept C'est Un avenue Alors Repétez la prononciation S'il vous plaît A Am Fleuve Ok Am Fleuve Fleuve Un café Un café Un café Un marché Un marché Un marché 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 Deux Une rue Longue Une rue E Une cathédrale Une cathédrale Une cathédrale De galerias de arte y una avenida y un restaurante y un restaurante y un museo y un museo. Y un club de jazz. Ok, laissez-les. Alors, associez, s'il vous plaît. Associez les lettres au dessin. Huit minutes. Ah, si no entienden el significado de alguna palabra, igual pregunten. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on est... Elka? Définim. Merci, Alexis. Merci. Merci. Y se ha terminado. La imagen A, ¿qué es que sé? Un catedral. Sí, es un catedral, exactamente. Aquí les escribo la pregunta E para preguntar, ¿qué es eso? Y que me digan como la palabra, el vocabulario, decimos, ¿qué es que sé? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? Ok, sí, un catedral. La primera es un catedral. ¿Due? ¿Qué es que sé? Un parque. Un parque. Un parque, très bien, un parque. Trois. Des musées. Des musées. Des musées. Des musées. No digan musées como en inglés, como you. No, es nada más la U. La U que se rara en francés. Musées. Des musées. Des musées. Quatre. Un fleuve. Un fleuve. Un fleuve. Oui. Ah, será toda la catedral. Voilà. La letra, c'est la letra E. Cinq. Un hotel. Un hotel. Six. Un club de jazz. Un club de jazz. Sept. Un avenue. Un avenue. Un avenue. Un avenue. Ah, será toda la L. L. I. Huit. Un café. Un café. Je. Des galerías. Des galerías. Des galerías. Six. Un restaurant. Un restaurant. Un restaurant. Un marché. Un marché. Marché. Un marché. Un marché. Et douze. Une rue. Une rue. Une rue. Une rue. Oui, oui, oui. Très bien. Rue. C'est ça. Ce sont les réponses. Et question sur les vocabulaires ? Ah, yo tengo una duda propia. ¿Cuál es la diferencia entre una avenue y el robo ? El tamaño. Una calle que es pequeña y una avenida como que ya abarca como lo de dos, tres calles. Son más grandes. Ah, sí. Un kilómetro. En las ciudades grandes las avenidas son de un kilómetro. Entonces, el número C se ve como carretera, ya, que abarca más. Podrías ponerlo, traducirlo como carretera o avenida también. También nosotros ocupamos avenida. Ah, sí. Aunque lo ocupamos mal porque, por ejemplo, aquí decimos la avenida del estudiante. Bueno, en Iguala. Pero no es una avenida, es una calle. No está tan grande como para hacer avenida. D'accord. Oui. Oui. Ok, ¿on continue? Sí. Oui. Bueno, al ejercicio 3. Escúter y asociar los nombres a los lugares. Por ejemplo, el Mississippi, es un río, es un río, es un río. Entonces, el fleuve, el Mississippi. ¿Pré? 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 Oui. Activité 3. Le matin. Promenade près du fleuve Mississippi. Prendre à droite rue Decatur. Direction le marché français pour acheter des souvenirs. Le marché se trouve entre la rue Decatur et le fleuve Mississippi. Tournez à droite dans l'avenue Ursuline et encore à droite dans la rue Royal pour découvrir les galeries d'art. À midi. À midi. Rendez-vous au Louisiana Bistro. Prendre la rue Saint-Philippe et tournez à gauche dans la rue Dauphine. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Le restaurant est à côté du musée Conti. L'après-midi. Visite des musées Cabildo et Presbytère dans la rue Chartres. Derrière le Cabildo, il y a la cathédrale Saint-Louis. Le soir. Musique au club de jazz La Maison Bourbon. Rue Bourbon, près des musées. Ok, vous avez les réponses. À nouveau. S'il te plaît. À nouveau. Ok. Activité 3 Le matin Promenade près du fleuve Mississippi Prendre à droite rue Decatur Direction le marché français pour acheter des souvenirs Le marché se trouve entre la rue Decatur et le fleuve Mississippi Tournez à droite dans l'avenue Ursuline Et encore à droite dans la rue Royal Pour découvrir les galeries d'art À midi Rendez-vous au Louisiana Bistro Prendre la rue Saint-Philippe Et tournez à gauche dans la rue Dauphine Continuez tout droit Le restaurant est à côté du musée Conti L'après-midi Visite des musées Cabildo et Presbytère dans la rue Chartres Derrière le Cabildo, il y a la cathédrale Saint-Louis Le soir Musique au club de jazz La Maison Bourbon Rue Bourbon, près des musées Ok, fini? Oui, fini Oui Ok, alors La cathédrale Comment s'appelle la cathédrale? Saint-Louis Saint-Louis Oui, cathédrale Saint-Louis Le restaurant s'appelle? Cabildo et Presbytère Cabildo et Presbytère Oui L'avenue? L'avenue? Ursuline 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 La rue? La rue? La rue Decatur Decatur, oui, la rue Decatur Et les musées? Luciana Luciana Bistrô Ce sont les musées Luciana Bistrô Oui, ce sont les réponses Tu sais, vous avez des questions? Non? Non Ok Nomás aquí un consejo de pronunciación Cierren bien el sonido de la U en calle Porque se parece mucho a la palabra rueda Calle es Rue Rue Con la U francesa Rue 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 Acuérdense que la es muda Rue Rue Y rueda Se pronuncia Acuérdense que la O y la U Esa combinación se pronuncia U Es Rue 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 Muy bien Entonces cuidado Se parecen mucho Si dicen Rue La rue Decatur La rue Me están diciendo la rueda No la calle Para decir calle Cierren bien la U Es la U francesa Rue Rue La rue La rue D'accord La rue 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 Si bien compris Oui La rue Bueno, cuidado con esas dos palabritas. Bueno, ahora vamos a hacer una recapitulación de Sartic. Focus, Lange. Les Sartic definí y han definido por nombrar el lieu de la vida. Ahora sí, ya vimos los dos tipos de artículos. Bueno, son tres. Los dos principales. Definidos e indefinidos para nombrar los lugares de la ciudad. Observe. Observe. Observe y complete la regla. Indefinido. Rappelez-vous que on utilise les articles indefini pour une information non précise. Acuérdense que los indefinidos son para una información non precisa, para hablar de cualquier cosa. Y les définis, c'est pour une information précise. Y los definidos son para cuando ya conozco el nombre de un lugar o cuando ya lo mencioné antes, para especificar algo. Par exemple. Masculaire singulier. Los masculinos son un, un fleuve, un río. Puede ser cualquier río. Si yo digo un fleuve, un río. Je cherche un fleuve, busco un río. Pero si digo el nombre del río, entonces ya uso el definido. Le fleuve Mississippi. El río Mississippi. Ahí ya uso el artículo definido porque ya sé. Y cualquier persona que me escuche ya sé de qué río estoy hablando. Entonces, el artículo masculino, indefinido, un, y definido, le. Alors, le féminin. ¿Cuál es el artículo indefinido femenino? Un. Un, exactamente. Un. Vous pouvez me donner un exemple. La. Un. Un. Un avenue. Avenue. Ok. Un avenue. Una avenida. Cualquiera. ¿Qué es el artículo definido? La. Le. La. 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 La, exactamente. Un ejemplo con la misma palabra. Avenue. La avenue. La avenue me va a quedar porque empieza con vocal. La avenue y un nombre. Vamos a ponerla de aquí, ¿no? Ursuline. Ursuline. Ok. La avenue Ursuline. Cuando ya digo el nombre, entonces ya uso el artículo definido. L'Ursuline. La avenue Ursuline. Ah, tenemos aquí dos espacios. Dice sangulier de bon in guayel singular delante de una vocal. El apostrof. Fue exactamente lo que hicimos con avenida. Avenida es femenino pero no puedo ponerla. La avenue. Tengo que aplicar la contracción. Elisión. Entonces puede ser la o puede ser el apostrof. Lo mismo acá arriba, eh. Lo mismo también con los masculinos. Acuérdense que si la palabra empieza con vocal tendríamos que aplicar elisión. ¿De acuerdo? Podría ser también entonces por ejemplo un pom la pom un pom la pom o wey Bueno acá les pongo un ejemplo con los indefinidos anar un árbol la el árbol también los masculinos se abrevian también los masculinos y femeninos se abrevian con l apóstrofo si la palabra empieza con vocal o h mura ¿Compré? Oui, très bien. Bon, finalmente, por le pluriel ¿Quién es l'article indefinible por le pluriel? ¿De? De. De, exactamente. ¿Anexamos? De galería. De galería. Ah, oui. Bueno, aquí aplicando el vocabulario de galería. Unas galerías. De galería. El artículo definido se. Le. 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 Muy bien, con la llave alcalde. Le galería. Le galería. Y ya le galería a Lafayette. Una de las más famosas en Francia. Le galería Lafayette. Ya se dio el nombre, entonces ya le pongo el artículo definido. ¿De acuerdo? Oui. Muy bien. Muy bien, aquí tienen entonces ya los artículos indefinidos y definidos y ya se los tienen que saber todos. ¿Idea de problema? A ver. A ver que sea. No. Entonces podría ser con cualquier artículo, cualquier objeto. Con cualquier objeto o persona, sí. Nada más hay que recordar su uso. Generalidades con los indefinidos cuando queramos especificar información con los definidos. ¿Qué? Oui. Por ejemplo, de de cle Le cle Le cle Ya si digo le cle sería si la persona ya sabe de qué hablo como pasmo a le cle pásame las llaves si las veo la persona es algo definido. No, oui. Pero si digo je cherche de cle busco unas llaves je cherche de cle la otra persona no sabe cuál es del carro o de la casa no hay una especificación. Oui. 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 Très bien. Merci. De rien. Bon. Para terminar, para terminar, pour finir on va a lire la conversación de la suivante page. Este era el audio que escuchamos lo vamos a leer para terminar. Mañana seguimos con mañana terminamos la lección. Aquí tenemos New Orleans. New Orleans. New Orleans. Vous pouvez commencer a lire s'il vous plaît Luis, le marché. Oui. Le marché sit true entre Nargo Decatur 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 et Lue Missisipus. Mississippi Le marché Le marché Avenue Avenue Oxline Incluso Incluso Un Troc Un Troc Danse La Troc Royal Ok, Galerie d'Arc. Merci. ¿Otros dos para leer, por favor, voluntario? Moi. Ok, continué. Y el último, Alexis. A midi, rendez-vous a Luisiana Vistro, Rue Dauphine. Fond la Rue Saint-Philippe et tourne à Roche, dans la Rue Dauphine. La Rue. La Rue Dauphine. Dauphine. Continué. Continué. Trois. 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 Le restaurant est à côté du Musee Conti. Merci. Alexis, fini? Visiteur le Musee Carbillot et presteur. Presiteur. Presiteur. Dans la Rue Chaque-Té. Dans la Rue Chaque-Té. Dans la Rue Chaque-Té. Chaque. Chaque. De Rue, le Carbillot et Irla-Caque-Téclat-Saint-Louis. Ok, merci. Sí, bueno, y de cuestión de comprensión, mañana la analizamos ya con las expresiones de tourne à gauche, gira a la izquierda, tourne à droite, gira a la derecha, pero así de grandes rasgos. Question de vocabulaire. Oui. Pour découvrir, es para encontrar, como encontrar? Sí, literalmente para descubrir, pero lo traduces mejor como para encontrar. Las galerías. Ok. C'est tout. Gracias.